hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esta gente preciosa que nos sigue siempre en la plataforma de youtube aquí estamos ahora miren con esta bonita de hecho estamos en este momento aquí mostrándoles a ustedes como siempre buscando nuestros amigos le damos gracias a nuestros amigos de tanzas iris que han venido hoy día bonitas y hermosas vacas que han llegado hoy día aquí a lo que son las instalaciones de aquí en el tránsito de san miguel este es el ganado mi gente que viene siempre de san carlos morazán aquí estamos nosotros buscando y llevando siempre todo lo que ustedes quieren todo lo que ustedes están buscando así vamos a estar miren ahí están todas esas bonitas ruedas que estamos en este momento aquí mostrándoles miren esa gigantesca yunta que estamos en este momento aquí mostrándoles y presentándoles a ustedes esta bonita y hermosa y vanity así esto si estamos miren con todo esto es bonito ganado que ha llegado hoy día aquí a lo que son nuestra batalla de meteanguel aquí en el tránsito san miguel aquí best todas esas vacas, esos toros que han llegado hoy día, aquí, así se encuentra Medellín, así se encuentra todo, este bonito ganado que ha llegado, como siempre, nosotros agradeciéndoles a cada uno de los suscriptores, verdad, por darnos siempre su amistad, por darnos siempre su like, por suscribirse al canal, saben que son importantes para nosotros, así pues nosotros vamos a estar, mostrándoles siempre, llevando siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña, así es como hoy día, no, está mancita, está mancita, así estamos, miren, lo que hay que hacer, miren, pasa llevándose a la orilla del carro, le digo que está mancita, pero yo no quiero pasar, pero le digo a él que están mancita, para que se aviente y así, pues ya se nos lo, así pues ya puedo yo poder decirle que están mancita, porque pues no, no, no han golpeado a nadie, de todas las personas que están llevando, verdad, que están pesando, así vamos a estar, aquí como siempre, buscando y llevando lo mejor, miren, así lo es a esta hora, miren, ahí está, ahí está, ese bonito toro, así estamos a esta hora de la mañana, miren, con este, con este, con este, con este, con este panorama, que es ganadero, que estamos aquí hoy día, miren, así luce, todo este ambiente, que estamos aquí hoy día, miren, tirando, ya vamos a ir a buscar, donde están los terneros, verdad, para poder, este, buscar, a ver si encontramos unos bonitos para, Llegarlos allá para las plazas, ahí están todos estos Ahí están todos estos toros también que estamos mostrando Como podemos ver vienen los animales y están tranquilos Pero siempre vienen las personas que les gusta Incomodarnos, verdad Aquí los alborotas, los imponera para que uno se sienta Se sienta conmigo y no puede acercarse donde ellos están Pero pues gracias a Dios que ya Dios les ha dado ya bastante la serenidad Para poder estar siempre pendiente de todo, verdad Así miren ahí está este bonito foro Estamos en este momento, aquí los animales están llevándoles a ustedes Es como podemos decirles hoy día Miren como se encuentra todo este bonito y hermoso Miren todo este bonito ganado que ha llegado hoy día Miren todo este bonito ganado que ha llegado hoy día Aquí es lo que son las instalaciones del guión y aquí en el tránsito familiar Aquí está todo este ganado que lo tienen ya, verdad Así se encuentra el panorama ganadero, miren Es como luce hoy día Ahí están ya las yuntas Ahí están Todo ese ganado, verdad Es imposible preguntar por los precios, por cada uno de ellos, verdad Debido a que es bastante el volumen de ganado que hay Pero aquí vamos a estar, como siempre, picando Todo lo que a ustedes quieren, verdad De la ganadería salvadoreña, miren esta barca La tienen con cadena, de gusto no es, verdad Ya vimos que ya le hicieron su cadena, doble lazo, doble todo Para que pueda estar más tranquilo Así estamos, verdad Como siempre nosotros buscando y llevando En lo mejor de la ganadería salvadoreña Aquí vamos a estar Aquí vamos a estar Y podemos darnos cuenta, la verdad De cómo se encuentra todo Este, bonito y hermoso ganado que ha llegado Aquí ganado porro, vamos a tener cuidado Vamos a apartarlos, verdad Porque estamos, estamos acá Bastante, bastante Aquí está Ahí está Miren lo que anda buscando La vaca aquí, verdad Así bien estamos Con todo este ganado, mi gente En este día, martes Y a martes 2 de 2 de agosto, mi gente Feliz fiestas, Agostina Para toda esta gente que anda de vacaciones Ya nos encontramos con estas personas Que andan aquí de vacaciones, verdad Les agradecemos infinitamente, verdad ¿Va a venir ya? ¿Va a venir ya? ¿Va a venir ya? ¿Va a ganar tanto? Ya veo que viene bien, bien rápido Así está todo este ganado Que hay aquí, miren Para lo que es Para el cuchillo Dicen nuestros amigos Aquí del ganado Miren así está todo Ese bonito ganado Que estamos en este momento Lo estoy mostrando A mostrándoles a ustedes Así luce, miren Así luce El piano de aquí En el tránsito de San Miguel Todo eso Con todo ese ganado Que se está Llevando hoy día Aquí Así luce, verdad Nosotros vamos a estar Como siempre, mi gente Pidiéndole a que se suscriban Al canal Que nos ayuden Suscribiéndose al canal Compartiendo los videos Enviándolos siempre Sus sugerencias, verdad Ahí están Estos todos 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 Como ustedes pueden ver Es imposible, verdad Poder este Buscar precio Pero aquí estamos nosotros Con todo ese movimiento Del ganado Así se encuentra Miren Hoy día Así se encuentra Hoy día Todo este Lo que hay aquí Así que nosotros Vamos a estar Buscando y llevando Lo mejor Gracias a todos Ustedes Gracias a todas Estas personas Que nos ayudan Siempre, verdad Compartiendo los videos Suscribiéndose al canal Les agradecemos Infinitamente Vamos a continuar Como siempre Buscando todo Lo que a ustedes Les agrada Todo lo que ustedes Quieren ver Aquí lo van a encontrar En su canal favorito El Salvador Mejorando Vida Aquí estamos Mi gente Llevándoles Y no tráñoles a ustedes Lo mejor Gracias Gracias a todas ¿Qué hago? Ahí está todo Este ganado Que viene aquí Para el cuchillo Llevándoles a ustedes Que no Esperamos Los dos metros ¿Eh? Así Ahí estamos Ahí estamos Sí Que le va a comer Lo también Llevándoles a ustedes Llevándoles a ustedes